El Domingo de Ramos comenzamos a vivir esta Semana Santa 2023, la celebración del Domingo de Ramos, un acontecimiento para nuestra fe hermoso, porque de algún modo recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y a partir de allí Jesús que en esa ciudad santa comienza a vivir todo lo que es su pasión, la entrega por amor por la humanidad. La historia cuenta justamente la historia bíblica, que en ese momento Jesús manda ensillar un burrito, y a partir de allí la gente lo va recibiendo con sus mantas, con sus ramos, y entonces de algún modo simboliza esa entrada del rey. Pero claro, Jesús no era un rey terrenal, un rey común, no entró con corceles, con ejércitos, no tenía alfombras reales o mantas de lujo, sino que la gente la alfombra la hizo con esos ramos, y no tenía un corcel sino un burrito, que era justamente signo de una profunda humildad. Porque viene a ser eso, ¿no? Rey de la paz, rey del amor, rey de la entrega, rey del servicio. Diversas celebraciones, se concretan hoy el domingo, y una semana también con ya actividades programadas. Exactamente, exactamente. A partir de hoy, como digo, a partir de esta celebración de Ramos, donde vamos a bendecir, vamos a leer la pasión, tenemos toda la semana distintas celebraciones que nos van ayudando a acompañar a ese Jesús en esa entrega de la cruz. Este lunes, martes y miércoles, celebración de la misa, digamos así, muy sencilla, de semana, pero especialmente el martes, durante la misa y después también después de misa, va a haber varios sacerdotes confesando, los que quieren reconciliarse para preparar el corazón a lo que es esta Semana Santa. El jueves vamos a tener allí, el 6 de abril, el lavatorio de los pies, la misa de la cena, la misa de la institución de la Eucaristía, eso va a ser a las 20 horas. Este año vamos a lavar los pies a distintas personas que trabajan por el medio ambiente, a aquellas personas que están comprometidas con esta casa común, que es nuestro planeta, que es el cuidado de nuestro sistema ecológico, digamos. Así que distintos proyectos de alumnos que trabajan por la reforestación, los bomberos que siempre están atentos a darnos una mano en el cuidado de la naturaleza, distintos ingenieros agrónomos que están trabajando por una agricultura más sustentable. Así que, bueno, hemos elegido gente que nos ayude en este sentido. El viernes a las 3 de la tarde, la celebración de la pasión, adoración de la cruz, y a las 7 de la tarde vamos a hacer este ya tradicional vía crucis en el anfiteatro de la Doma, representado con luz, sonido, con actores, con una puesta en escena muy linda. Y el sábado, a la noche, vamos a hacer la única celebración a las 21 horas, que es la vigilia pascual, con la bendición del fuego nuevo, el encendido del sirio pascual, el lucernario, las lecturas, digamos, de esa vigilia, para celebrar juntos entonces esa noche la resurrección. Y el domingo, las misas de Pascua, muy bonitas también, donde a las 8, a las 11 y a las 20, tres misas tendremos para celebrar la resurrección del Señor.